Música Hola a todos de aquí de Ambrothers comentando Minecraft y estamos aquí en el tercer tutorial de mods y hoy nos haremos con Powercraft y lo descarguemos a través del forum aunque también tenéis mi carpeta en MediFire que funciona perfectamente lo descargamos el mod loader lo descargamos mod loader, ya está saltamos publicidad y descargado mod loader, lo tenemos aquí cerramos el Powercraft vale, y vamos a buscar en la carpeta .minecraft, que se encuentra en tanto por ciento de app, 2ps data, tanto por ciento ahí me ha dejado nada roaming .minecraft, entramos en bin minecraft.jar, lo abrimos con el winrar cerramos y lo tenemos aquí borramos el meta inf sí todo fuera el mod loader lo echamos todo acepto powercraft adentro voy a poner el to man items para que sea más fácil comentarlo lo echamos acepto vale, lo abrimos vale, este es un mod bastante difícil así que voy a hacer un tutorial para explicarlo bien y esto será el siguiente vídeo hoy o mañana lo colgaré a ver entra vale, aquí está vale, aquí está tenemos aquí las cintas transportadoras ascensores la lógica botones cristales de energía y el cristal este que vamos a coger además de de seis bloques de hierro y dos de cofre para hacer la bulldozer que se ponen dos dos más arriba aquí dos cofres y tendremos que poner un cristal dentro cualquiera ponemos este y la echamos y tenemos aquí la bulldozer que en el tutorial a ver si puedo lo explicaré o si no os dejaré una guía para porque es bastante difícil así que espero que os haya gustado si os ha gustado like, comentar y suscribirse adiós